Le he pedido tanto a Dios Que al final lo lloró Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amores Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Que mañana nunca llega Que más puedo hacer Nada como el juntos a la paz Y caminos desandar Y caminos desandar En las cifras En las cifras En las cifras Y caminos desandar Y caminos desandar Gracias. Gracias. Gracias.